Muchos a lo mejor no saben quién es ese, es Sergio Uribarri, el gobernador de Entre Ríos, condenado por la justicia por hechos de corrupción, que fue embajador argentino en Israel y que tuvo, por supuesto, que ser cesado del cargo una vez que la condena fue dictaminada en forma contundente. Como consecuencia de la reacción del justicialismo de la provincia de Entre Ríos, la fiscal Goyeneche, Cecilia Goyeneche, fue cesanteada de su cargo. Una verdadera vergüenza la fiscal anticorrupción. Ahí está. Eso es el kirchnerismo.